chicos estamos en un nuevo video de vuelta en ClashLoyal y la de hoy sería pues jugar con amigos bueno con amigos no vamos a jugar dos contra dos como ella tengo muchas legendarias que conseguí y las conseguí la mayoría en la actualización que hubo y me apareció cofre re legendario gratis cofre legendario gratis lo que sea y bueno esta es la actualización que hubo la verdad es increíble que la verdad es una gran actualización así que muy bien así que vamos a jugar con estas legendarias bueno si le dan cinco likes este vídeo vamos a hacer un vídeo de blog craft 3d si cinco likes es poco así que va a ser fácilmente y bueno nos pusieron un chiquito que voy a mover esto acá en la finita si no le están voy a poner un baby dragón ah y me pone dragón esqueleto acá está bien está bien está bien voy a subir un poco el volumen ahí está bien vale no sé qué poner voy a poner un chispitas una bandida que le gana el mago y el verdugo también si no me equivoco mira el chispita salva a la bandida voy a poner un leñador atrás de chispitas para bueno atrás no en realidad ya se coló no sé si me conviene clonar esto no sé si me ha perdido un bebé dragón si no el problema se una callero de ser que sea ah no es igual chispita le mata no y el trump ay no nos pusieron otro no no puede ser lo raro lo menos del meca ygol que espuesta mucho del ipsi ay qué raro eso miren acá voy a mirad acá Hay una persona Es un amigo Que me está viendo No, 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 no Claro que no A ver Saludos si estás viendo este video Y bueno, o sea La verdad que es una partida Bastante fácil Está facilita esta partida Está muy fácil No sé qué poner Un baby dragón Y me pone otro dragón esqueleto Pero, wey, qué pasa Es raro que Yo diría que los guardianes nos mejoren Que es lo que quiero poner La verdad lo raro del mago Es que le saca mucho daño A la mayoría de las cartas Eso es lo raro del mago No sé por qué estoy No, qué fail amigo Tengo un esqueleto Voy a poner el guiñador Bueno chicos Suscribanse si no lo estáis Porque ya tenemos un chido de suscriptores No se preocupen por la fiesta Porque vamos a festejar Y bueno, hemos ganado la partida chicos Hemos un éxito Así me voy a ir No, me voy a ir Miren El objetivo de hoy va a ser Jugar con muchas tropas Así que Hablo de muchas tropas Por ejemplo Muchos Qué es un espíritu de hielo Al nivel 12 ¿Por qué esqueletos al 11 Espíritu de hielo Al 12 No, eso sí que está peligroso Amigo ¿Viste? Gallesta a nivel ¿Qué? ¿Los esqueletos lo matan A dos lechazos? No, la gallesta No, no, no Vamos a poner reclutas reales Que son Son muy buenos acá Pa, no les hace nada de gano No, la galleta No No, wey No voy a hacer esto posible Amigo No, esa torre Tesla Media peligrosa ¿Por qué tiene muchas cartas A nivel Más de 10? La única carta que tengo A nivel 10 Es el montacarneros Y la bandida ¿Cuántas días tiene este bicho? O sea ¿Con quién Miércoles puedo defender? O sea Que Si me lo canta La bandan En ese bicho Ya saben Que me la estoy recogando Pero No puede ser Esta batalla Es un mal éxito ¿Con qué defiendo? Che ¿Sabes qué? Uno de vida Apareció de la nada Y no vamos a ponerle esto Me estoy asustando un poco Pues voy a hacer Un esxito de electrocutadores Ya saben que es una La peor idea del universo Pero Porque eso hace que se tranque Sí, sí Ay no La ballesta No Pero vieron No puede disparar Ja No 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 amigo No 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 Que es muy buena esta persona No No Por favor Por favor No 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 puede ser No 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 ¿Por qué me gasté 40.000 monedas? Antes tenía 40.000 y algo de monedas. Me compré el montacarneros en la tienda. Y ahora tengo un dragón infernal. ¿Qué es lo que más quiero? Y todavía... Y hoy alguien cofre el mega relámpago. No me salió el dragón infernal. Y me salió el maldito montacarnero. O sea... ¿Qué pasa? Yo ya le doné a esto, así que... Ya saben que si quieren unirse a mi clan se llama... Ojo, que es medio difícil el nombre. Es medio troll este nombre. Dos espacios. O sea, dos espacios. Dos puntos. Tiago. Y Mate. Y ya está. Sí, es así. Dos espacios, dos puntos. Tiago y Mate. Ese es el número. Por si se quieren unir al clan. Número no. Nombre. Y bueno. Vamos a ver el... A ver, vamos a... Acá tenemos todas las personas del clan. Tulio. Hacker. Furkan. 786. Natiam. Loud. Por uno. Tito Stoney. Y Tito Stoney 2. Ok. Entonces. No tengo ni idea que hacer. Bueno, chicos. ¿Qué pasó? What the fuck? Ahora sí. Se huyó. Bueno, chicos. Acá vamos a ver el video. Espero que les guste mucho. Y denle like. Suscríbanse para más videos. Y adiós. Ay, sigo grabando. Adiós.